Desde un simple rotulador hasta una moto o un viaje. La tómbola de la caridad organizada por Cáritas Diocesana de Albacete sortea casi 135.000 premios de todo tipo, repartidos en más de 500.000 boletos. Hemos ampliado el número de boletos. Hemos ampliado a 37.000 boletos más porque el año pasado, el día 16 de septiembre, ya habíamos vendido todos los boletos. Y entonces, ahora tenemos un total de 500.500. Todos los boletos tienen opción a premio, más de 131.000 de forma directa, por lo que es fácil obtener algún obsequio. Tengo una bolsa de nevera, aceite, vino, una lata de caballa... Tengo varias cosillas. La verdad es que es suerte, porque vamos, 14 boletos, 8 premios directos, no está mal. Aunque el verdadero premio es para los usuarios de Cáritas, ya que los beneficios son destinados a los proyectos que ponen en marcha durante todo el año. El programa de infancia, a los talleres, al programa de atención primaria, en el que se cubren las necesidades básicas de las personas. Por eso, colaborar con la compra de boletos se ha convertido en una tradición. Desde pequeña siempre lo hemos hecho y ahora como una tradición familiar y siempre te das una vueltecilla y vienes y echas. Además, ofrece una alternativa laboral en la ciudad porque esta tombola da trabajo a 17 personas, nueve de ellas de la Bolsa de Trabajo de Cáritas, como es el caso de Lucía, que trabaja aquí desde hace 10 años. De las disponibles en feria, que normalmente están muchas horas trabajando seguidas, pues aquí te permiten adaptarte un poquito más los turnos. Además, colaboran más de 300 voluntarios repartiendo boletos. Carmen reparte ilusión desde hace seis años. A mí me gusta estar en la tombola, vender boletos, ver la ilusión que pone la gente cuando le toca, aunque sea una lata de atún. La tombola estará abierta hasta el 17 de septiembre, el día que finalizará la Feria de Albacete. Este año se espera poder volver a vender todos los boletos antes de ese día para que cada año repartir ilusión y ayudar a los más necesitados sea posible.